Hola amigos y amigas, aquí comienza su programa Salud y Bienestar de la Fundación Casa Angélica. Bienvenidos. Vivir sin dolor es la nueva área de la Fundación Casa Angélica. Soy Iván Darío Rodríguez, médico meópata de la Fundación Casa Angélica. No más dolor por la migraña, por la artrosis, por la artritis, no más dolor por neuropatías, por hernias discales. Ya tenemos la mejor tecnología y la experiencia garantizada para tu calidad de vida. Equipos no invasivos, no agujas. Tendremos los mejores equipos en tecnología como láser, acupuntura láser. Tendremos infrarrojo, ultrasonido, la mejor en sapper médico. Todos esos equipos los tendrás a tu servicio para no más dolor. Estamos al lado de la iglesia de Julumito, puesto de salud de Julumito. Llama ya y pide tu cita. 312-857-0571 No más dolor. Adiós al dolor. Muy, pero muy buenos días, tardes, noches, desde donde nos estén viendo con mucho amor. A todos ustedes, bienvenidos a su programa Salud y Bienestar de la Fundación Casa Angelical. Les habla Iván Darío Rodríguez, médico homeópata, médico funcional de la Fundación Casa Angelical. Como siempre, dándoles gracias a todos ustedes por todo el apoyo fuerte. Muchos me han preguntado por qué en Facebook está saliendo una pauta comercial y en los programas también. Y ustedes lo han visto. Para mí es muy importante abrir esta nueva área dentro de la Fundación Casa Angelical. Pensando completamente en todos ustedes. Pensando en la cantidad de personas que van a las EPS, que van a los centros médicos, que van y recurren a muchos lugares. Simplemente porque los dolores se vuelven bastante fuertes. Dentro de la Fundación hemos puesto un área exclusiva para los dolores. Y hoy vamos a hablar ese puntico. Las clases de dolores que puede tener un ser humano. Los voy a ir explicando poco a poco para que ustedes más o menos entiendan que es importante esta ayuda. Y hoy, ahorita les voy a explicar un poquito sobre cuál va a ser la temática de esta área. Normalmente ustedes van a su consulta. Normalmente se les hace todos los exámenes. Pero cuando ya hay un dolor crónico muy fuerte. Crónico es que ya viene hace mucho rato. Por eso les voy a hablar un poquitico ahorita sobre las clases de dolor. ¿Qué vamos a tratar allá? Entonces, cuando esas personas que no pueden vivir, que no pueden trabajar, que no pueden tener una vida normal, porque su dolor, estas manifestaciones físicas del cuerpo no les deja hacer nada. Entonces, ya ese punto no es para hacerle exámenes, porque ya normalmente ustedes ya, si vienen con un dolor crónico, ya saben qué es lo que tiene. Entonces, lo que hacemos dentro de la fundación es, Iván Darío, ya llevo 3, 4, 5 años con ese dolor. Yo quiero que la fundación me colabore, me ayude. Entonces, lo que hacemos, y a mí me gusta hablarlo muy claro, no enredar las personas, porque muchas veces hay publicidad engañosa que les van a decir que es que la situación es una y cuando van ustedes allá la situación es otra. No, a mí me gustan las cosas claras. Y es que cuando ustedes llegan y me dicen, tengo un dolor en el hombro por un problema de desgarre o un problema de platinas o tengo un problema ya clasificado que es que me duele mucho las rodillas porque me he encontrado una artrosis, artritis. Entonces, lo que vamos a hacer dentro de la fundación es por secciones, por terapias. Y la intención es que la terapia con estos equipos que ya les he mostrado a ustedes, son de muy alta tecnología. Entonces, lo que vamos a hacer es las terapias las vamos a individualizar de los tratamientos. Yo solamente vengo para que usted me haga las terapias de dolor porque los dolores en la columna son muy fuertes. Perfecto. Las terapias con medicamento solo van a tener un costo de 60 mil pesos. No más. Cada terapia cuesta 60 mil pesos no más. Con el medicamento. Ojo, con el medicamento bien incluidos los dos. Que si necesita terapia infrarroja, que si necesita terapia con rayos láser, con la mejor tecnología. Pero la verdad es que cada sección va usted a encontrar la solución maravillosa y va inmediatamente a sentirla, a sentir los cambios completamente. Desde la primera sección no vamos a inyectar a nadie. O sea, pues no son terapias invasivas. A pesar de que tenemos allá equipos de acupuntura, pero esa acupuntura no con aguja, sino con láser. La persona ni lo siente. De pronto va a sentir su cosquilleíto y todo eso, pero no va a sentir más. Terapias con infrarrojo, con equipos de choque, con la mejor tecnología para ayudarles completamente a ustedes. Y aquí lo importante es eso. Ayudarles. ¿Por qué? Ojo por este puntico. ¿Qué es el dolor? El dolor físico puede ser clasificado en diferentes tipos. Lo más importante es encontrar la causa del dolor, saber por qué viene. Acá el éxito de la curación en los seres humanos es esa, saber la causa. Primero, dolores agudos. ¿Cuáles son las causas? El dolor agudo es el que es corto, por semanas. Las causas son las lesiones, las infecciones, las inflamaciones. Dolores crónicos. Los dolores crónicos, las causas son enfermedades crónicas como la artritis, la fibromialgia, el cáncer. Es un dolor persistente completamente. Otra clase de dolores, dolores neuropáticos. Eso es por los daños de nervios, por la diabetes y por el herpes zóster y muchos más. El dolor músculo esquelético, por lesiones de huesos, lesiones de músculos, de tendones y de artritis también. Ojo también, dolores viscerales. Causa los problemas por órganos intestinos, como el abdomen, como el toras, la pelvis, que se caracterizan por un dolor profundo. Vivir sin dolor es la nueva área de la Fundación Casa Angelical. Soy Iván Darío Rodríguez, médico meópata de la Fundación Casa Angelical. No más dolor por la migraña, por la artrosis, por la artritis. No más dolor por neuropatías, por hernias discales. Ya tenemos la mejor tecnología y la experiencia garantizada para tu calidad de vida. Equipos no invasivos, no agujas. Tendremos los mejores equipos en tecnología como láser, acupuntura láser. Tendremos infrarrojo, ultrasonido, la mejor ensaper médico. Todos esos equipos los tendrás a tu servicio para no más dolor. Estamos al lado de la iglesia de Julumito, puesto de salud de Julumito. Llama ya y pide tu cita. 312-857-0571. No más dolor. Casa Angelical. Estamos por tu bienestar y salud con medicina homeopática. Te ofrecemos exámenes de imágenes de alta tecnología con bioresonancia y tendrás terapias de alta tecnología para la recuperación de tu salud con equipos de infrarrojo, láser y ultrasonidos para el dolor y mucho más. Y para tu comodidad, estamos en la vereda Julumito, en el puesto de salud de Julumito, al lado de la iglesia. Llama ya y separa tu cita al 312-857-0571. 312-857-0571. Fundación Casa Angelical.